Ok, bueno, vamos a entrar en vivo Estamos en vivo de hecho Espérate de que se conecte la gente La patrona conectense Están conectando ya, miren Aquí está la patrona de corrido Salud a las Me han dicho que porque es mucho No hago ya cocinando Pero es que a veces me da flojera hacerlo Pero ahorita dije yo, bueno Al mal tiempo, bueno, que ahora vamos a darle Un ratico aquí Oye, no me han dejado echarles la primera Que me dejan echar aquí Ya no nos estamos comiendo Tiene buenos clientes Esta tarea Están echando placas Como es que no, la maseca no la amaso toda La voy amasando por partes Porque para toda la gente que luego me dicen ¿Cómo le vas a pasar las que queden tan suavecitas? Las amaso, la amaso bien Pero voy amasando de apartes Porque luego se aguada la masa mucho Y luego pues Ya a ver, me han caído un inflado Se aguada mucho y Y se viene toda la masa junta Y ya no se puede hacer Se echa a perder la maseca Se les pega por eso en las manos Y así, si aquí se aguada un poquito Le revuelve un poquito de la otra Pacheco López Dice Lili, te amo mi vida Dice, ah cabrón Dice que te ama Pacheco López Gracias guachito Yo también Pacheco Yo quiero Dice la Lili Que se venga, dile Véngate guacha Nomás que aquí ya saben el comer Ay bueno, ahorita Hay mucha gente ahorita en el teléfono Casi 600 ahorita Le vamos a enseñar Honor a qué está haciendo las tortillas Vamos a enseñar la carne acá del jefe En honor a qué, mira En honor a qué, jefe Aquí está, mira Está sabiendo la carnita asada Está en vivo, jefe Saludos Desde San Diego viene el jefe Aquí hacemos la carnita asada A comer mi voy A chequear Hay tortillas Ya empiezan a Agarrar Al títico Sí, la patrona Me agarraste un fragante Y siempre la vez que le diga al títico Que se venga a comer No es un fragante Pues sí, es que se ven Grítale, es que se vengan a comer Háblale Ya van 700 Va para arriba Que suban a los mil Compártanla que vienen a los mil Yo quiero una de ese Vía Freud ¿Y saben cómo se desdobra una tortilla? ¿Ya vieron? ¿Cómo se desdobra? Pues la soplé ¿La escupí? Ok Andres, sigan compartiendo Por favor Ahí van ya 800 Son mañas de las tortilleras ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es la maña esa? Pues que le soplas ahí igual No, yo pensé que le hubiese echado una saliva Dije, no 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 va incluida todavía Y esa ya está que Vayan a comer Y a cada quien le echa su salivazo Es que es demasiado ¿Demasiado? ¿Sí? Demasiado sin verguenza Verónica Hernández Saludos, bendiciones Y buen provecho Y se disfruta a la familia Claro que sí Oigan ¿Sí saben cómo se voltean las tortillas o no? A ver Sí ¿Con pala, no? ¿Qué no tienes que agarrar una pala? Eres una maña ¿Eh? Sale infladita Las mujeres de abona Las voltean con una palita de metal ¿Qué no? ¿Tú no? ¿Eh? Te alista una palita Para que las voltees Aquí está esta, mira ¿No quieres, oye? ¿Eh? Ahí está No, todavía yo no compro eso Hay mucha gente Y yo llevo hasta los mil Eso es todo, guaches Compartan Compartan, por favor Siempre que hago tortillas Se conecta mucha gente ¿O será que a todos les gusta? Así es el hambre Ya tenían hambre también Se les anto A todo el mundo Se les hace Interesante, ¿cómo no? Llega hasta donde Compartan, dice la gente Mira Mira, yo me voy a hacer una Al estilo Traigo las manos limpias No digan que no Me lo voy a hacer del estilo ¿Dónde está la sal? Cuando tenía hambre uno Para el desayuno Ándale Esto es todo Infladito Cuando tenía hambre uno Que quería ir luego En la mañanita Mi mamá me acuerdo Que le decía así Echaba una Espérate Voy a ocupar las dos manos A ver, envuélvelas tú ¿Cómo la envuelven? Que la hacen Y que la enrollan La enrollan Uno así Le haces aquí Y la aplastan Pues sí Pero eso es cuando ya Lo hacen en el agua Échalo para acá Venga A ver A ver Está tan caliente No crean que soy tan rastro Ahí va para arriba Es todo Estaban 1.100 espectadores Gracias por esos espectadores Tan fregones Yo casi siempre Comparto más En Facebook Mucha gente Tiene otras Más de las redes Más de otro lado Pero yo casi Como que me siento Más confortable Con Facebook Ya cuando veo Que no se conectan Pues me da Listo Dice Dice Que si se inflan las tortillas Que si te quiere La suegra Dice Oh sí La suegra Si me quiere Y si no me quiere Pues lo disimula Muy bien Esas son las que saben Hacer Las que la voltean Con los dedos Eso es lo bonito Dice Sí oiga Pero aquí Le vamos a alistar Y las hago grandes Pero delgaditas Le vamos a alistar Una palita Porque Lili no se A voltearla con los dedos Saludos De Jackie Ma Washington Dice Saludos A toda la gente De Washington A ver si pronto Andamos por allá Matilde Dice Hijo de Ya es casi Me quemó ¿Dónde está? ¿Cuál quemada? No Comparta Comparta Platícala Aquí ¿Por qué? Les platizo Que Pues Obsérvenme Acercale bien Las tortillitas Deyer Algo aquí Ahí se lo va inflando A ver Dale con la mano ¿Cómo le hacen con la mano? Le aplastan así Porque aquí se sale El vapor ¿No es? Sí Se te van a maltratar Las uñas ¿Cuáles uñas? No se van a venir Para ir a hacérmela Pero A ver cómo es el proceso Para esas De esas nuevas generación ¿Cómo le hace la bolita? Generación 2000 ¿Cómo está? A ver Espérame Se te van a quemar ¿Cómo va? Nada más poquito Es Un apretoncito Para que se enseñen Me gusta que Que queden delgadas La doble tea Así Si quieres que queden Todos gruesos Así nomás Tienes que queden Bien parejitas Pues Tienes que esforzarte Doble Pachurrada Es el pachurrón Estamos desde parejita Ya me llené con las tortillas No voy a comer carne Yo Saludos desde Atlanta Dice Cuanta humildad No es humildad Oiga Es que lo que pasa Es que tenemos mucha hambre Por eso estamos comiendo tortillas No pues No diario Se hace tortillas Pero yo siempre Ando encargando Todo lo que son Mis cosas de El jefe hizo la salsa De molcajeta Y todo ¿O qué? Ah El jefe hizo la salsa De molcajeta Y Aquí Mari se rifó Con el guacamole Ya carne Yo creo que nada más Vamos a probar Y no vamos a llenar Con puras tortillas O sea Ponle una cosa Que estén buenas Las tortillas No Pero el plus Aquí es que están hechos Por la patrona Del corrido Dice No más No están buenas Sí Cásate conmigo Dice Isidoro Martínez Si te quieres casar Con él Dice Ya me ganaron Ya me ganaron Ya me ganaron Ya me ganaron No No Pues ya Son tuyas El tigre toño El tigre toño El tigre toño Ya está en tigre toño No pues por eso Ya les estoy hablando Sobre de eso Este Solamente va a haber 200 espacios Y están Hasta el día primero El día primero Se cierra tigre toño El día primero Primero de noviembre Así No Creo que estamos en octubre Estamos en octubre Dos semanas De hecho Dos semanas Por ahí Este Son lo que está Nomás de Tiquetón Nomás Abrimos 200 espacios Explícales para todos Los fans de Hueso Colorado Ahorita hay mucha gente Para los fans de Hueso Colorado Para los que Para los que son De Hueso Colorado Que les gusta Siempre seguirme A todos lados Y que me han estado Preguntando Que como Que quisieran asistir A mi boda Yo sé que ustedes Siempre son los que Me han apoyado Así que Este Pues decidí Abrir 200 espacios Para Para ustedes Yo ya tengo mis invitados Mis 200 personas Que yo tenía Pues ya saben Que familia mucha Pues no No tengo que digamos Aquí en California Pues Así que Dían Que bárbaro Que bruto Pues Mis hijos nada más Y pues mi hermano Ya en Chicago Y Una prima por ahí O otra así Una o dos Y pues mis hermanos Por ahí Este También Quien sabe No Si vayan a venir Pero la mayoría Está en México Pues mi mamá Ya saben Ilegal Pues no puede venir Mi mamá Anda haciéndole la lucha Pero Pues no Al parecer No se va a poder Pero pues Si quiero que me acompañen Los fans Que me quieren Aquellas señoras Hermosas Que siempre me quieren Como si fuera su hija Y que quieren Que me han mandado mensajes Diciéndome Que ellas quieren estar En este momento Tan especial Para mí Pues por eso Va a estar abierto Dice Matilda Monjes Dice yo puedo asistir a tu boli Y explícale Claro que si Dice aquí cuando Cortemos la transmisión Este vamos a pegar El link de De etiquetón Y también se va a subir La invitación ahí directo También para quien guste Ahí está el etiquetón En el boleto Está la dirección Y todo Ya cuando lleguen Ustedes al lugar Nomás van a escanear Su teléfono Porque va a ser Es un boleto Que ustedes agarran Les escanean El boleto Y van a tener Pues el trato Igual que Cualquier invitado Cualquier familiar mío O de mi esposo De la familia Va a ser lo mismo No va a haber diferencias Para nada No va a haber que VIP Todos van a ser VIP Ese día va a ser algo Este pues muy bonito Para mí Y pues quiero que la gente Que de verdad me quiere Este ahí Y yo sé Que los que de verdad Me aprecian Van a estar ahí Entonces Abrimos nomás 200 espacios Porque yo sé Que hay muchísimos fans A partir de hoy Y a partir de hoy Ya está Ya está Ya está Ya está Pero aquí se les va a compartir En tu página El link Ahorita no Un momento Desde la mañana Ya estaban Nomás que no había avisado Para nada Incluso ahorita Se me iba a pasar A avisarles también Porque pues Ya saben Soy medio distraído Pero no crean Que porque andaba dioki Mira andaba Ocupadillo Hay casi nada Esto se salió Como un huarachi Pero No porque No es cierto Le salen redonditas Yo nomás le estoy Haciendo carrilla Pero le salen No pues ya Ya se rompió Por tu culpa Le eché la sal Valió Pero no Le salen muy bien Y están muy muy buenas ¿Cómo hay gente ¿Cómo hay gente que tendrá Tiempo sin probar una tortilla Estas saben a rancho No crean que saben a Sí ¿Verdad? Ahí ¿Están viendo una ranchera? Saben a rancho Porque ni las manos Oh que digan No están muy buenas De tortilla de Lili Yo le hago carrilla Pero no se crean Yo nomás es carrilla Es que ya se aguardó mucho la masa Esto es lo que les digo Que cuando se viene aguardando mucho la masa Hay que echarle un poquito más de esta Y la pongo Por eso la dejas más a seca Ajá Porque ya así Ya aquí lo pongo Le doy sus vueltecitas Ok gracias mi Lili Ahí estaría Dice Matilde Si al ratito Aquí en la página Aquí de Lili Se va a poner En todas las redes Creo que se va a ponerlo El link Y la invitación Pues siempre vienen Para mi cumpleaños Guachitos Así que esto va a ser algo Que no se va a volver a ver Primeramente Dios Porque el día siguiente Es tu cumpleaños Oh sí Al día siguiente Es mi cumpleaños También acuérdense Que es el 8 de diciembre En la misma celebración Me van a cantar las mañanitas Y todo Y van a poder pues Vivir conmigo Y compartir este momento De Pues de De casarme Como era mi sueño siempre Que tenía que Que vino este Pedacito de hombre A realizármelo Y este Y pues también va a ser Mi cumpleaños Ya a las 12 de la noche Pues vamos a estar Cantando las mañanitas Ahí Porque Pues uno no sabe Que Que día ya no puede Uno cumplir Así que mientras se pueda Hay que celebrar Y ustedes siempre vienen Desde lejos Sé que han venido gente Desde Nueva York Hasta Texas O hasta acá Me han hecho Precumpleaños en Texas Aquí en 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 California Y en todos lados Y entonces Imagínense Que bonito va a ser Es Doble celebración Celebrar mi Mi cumpleaños Y mi Y mi boda A la misma vez Así que pues Si guaches Yo encantada Y Y si hay esos espacios Ojalá y que Sean fans De Hueso Colorado Que tengan la oportunidad De que puedan Adquirir su Su lugar Que apartar su lugar Ahí Recuerden Es este Es limitado Nada más Nada más va a haber 200 boletos Así que Lo quiera comprar Y nomás Y se cierra Tiquetón Hasta Hasta el día primero Se vendan O no se vendan Los espacios Se cierra Tiquetón En el que yo sé Que van a volar Pero pues Quiero que Pues no todo el mundo Puede tener la oportunidad Porque pues Necesitaría un salón Para Miles de personas Y la verdad No No me siento capacitada Ni para atender A tanta gente Y así Pero Pues yo 200 invitados Familiares Padrinos Que a ver Y todo Pues que estén ahí Con nosotros Ya son 200 personas Y otras 200 Que abrimos de Tiquetón Para que ustedes Puedan venir De los fans De Hueso Colorado Quien Quien guste Compartir con nosotros Ese bonito momento Este Pues ya saben En Tiquetón Pueden Pueden encontrar Es la Se llama Dice nuestra boda Eddie Edwin Acosta Y Lili Y Lili Cetina Así que ya saben Que si donde Estás Dice si es en California Va a ser en Pomona En California Ahí está la dirección Y todo Ahí está la dirección Aquí se va a compartir La invitación En la página De Lili En todas las redes Va a estar Se va a estar Compartiendo Igual también Si Pero Pero se va Quien es la Vamos a poner Ahí arriba De este video O ahí en un mensaje Un comentario Ahí se va a compartir También ahorita Quien es el afortunado Dice pues aquí estoy Detrás del teléfono Pero yo no puedo Por confidencialidad No me puedo mostrar Yo no me estoy Yo soy el camarero Por ahorita El día de la boda Ahí van a ver Quien es el afortunado Y aparte No cualquiera Te lo he dicho Decir que Le van a hacer Tortilla Y la de harina Ahorita quiero hacer De harina Nomás que le dije No te va a tardar más Y Pues como han dado Un poco Un poco mal Estos de harina Las de De masa Para la carne Está mejor ¿No? Y también Me quedan bien Bueno Esta vez Sabe hacer de harina Y a pura mano Gran que ocupa ¿Tú no ocupas rodillo? No Voy a comprarte Un rodillo Para que Para que te hagas Unos mañanas ¿Cómo lo ves? ¿O no lo ocupas? No lo ocupo Ya te dije No, ya me han visto Los fans Ahí que yo no ocupo Rodillo Para hacer los tortillas De harina Cuando le hice La primera vez Que creen Les cuento Esta anécdota Que el pueblo Es de Sinaloa Y todo Pues piensa Que los de Michoacán Nomás Pura tortilla De maíz Sabemos hacer No nos alcanza Para comer de harina Yo creo Digo Pienso Que a lo mejor Pensó No digas eso Porque la gente Va a decir Que luego Que la chingada No, digo yo Ya ves como No es que uno sea Ya ves que la gente es No, no Ya saben Como soy yo De inventador Además Dijera el dicho En este aspecto Este Y me dijo que Que no No sabía Bueno Vamos a ver Yo no te dije Yo no me has dicho No, dijiste Que no dudabas mucho ¿Sí o no? Pues digamos Sí Y cuando lo veo Acer Que me ven Que estaba haciéndola Ya podrán imaginar Que hasta con el teléfono Grave y grave Dice No, pues este Rodillo Para extenderla Y todo Le dije No, te dije Que sabía hacer tortillas O sea Si le hubiera dicho No, pues hay más o menos Le dije No, sí Sé hacerlas Entonces Guachitos Pues ya saben Quieren mirar La Fortunado Dice Tan tercas Pues pa' qué Pues el Fortunado Aquí lo tiene Lili Tranquilas Ya lo conocen La mayoría La mayoría Salud desde Madera, California Saludos guachos Oigan Nos vemos Allá vamos a estar Este De verdad Ni hemos hecho Las invitaciones Pero aprovechando Es Es allá En el norte De California Es en Uquía Uquía, California Y vamos a ir también En ¿Cómo se llama el otro? En A ver Aquí Aquí están los flyers Les voy a enseñar los flyers Les voy a enseñar los flyers Aquí están en La playa De hecho aquí están Mira Luis Aquí acaba de mandar hasta El ¿Los otros? Un video flyer Sí, aquí los mandan Ah, ok Sería Aquí está el flyer Mira Sábado 21 de octubre En Aquí está la dirección A ver En Turlo O en California Es El sábado 21 Es en Uquía, California Vamos a estar con Es La original Van de Limón Voz de mando Lili Cetín ahí Grupo ZL Que es el Grupo de La disquera de Lili Cetín Ahí está La otra ¿Cuál es? La otra es el 22 Aquí está 22 de octubre Festival de la familia Por Radio Lárcer Es La original Van de Limón Esto es en Salinas, California Lenin Ramírez La original Van de Limón Voz de mando Hijos de barrón Alegres de la sierra Uciel Payán Lili Cetín Y Grupo ZL Todos estos eventos son De Radio Láser ¿Verdad? Radio Láser Radio Láser Se van a subir ahí Aquí está la otra El mismo 22 Es doblete, ¿no? Sí El mismo 22 Va a ser en Turlock, California Yo no sé hablar inglés No sé cómo se Turlock No sé cómo se dirá correctamente Turlock, California Terrenos de la Feria de Turlock Dice Va a estar Original Van de Limón Voz de mando Lili Cetina La Nobleza de Aguililla Por supuesto Lili Cetina Reiteramos La patrona del corrido Y Grupo ZL Ahí está Mientras siga aquí Haciendo las tortillas Aquí está Balthazar Pineda Dice Balthazar Véngase la carne No diga que no Saludos Saludos Ahí está Es que a veces Yo estoy en el en vivo Y pues de aquel lado No veo nada Tengo que andar aquí O Dijo O cargo La virgen O Trueno los cuetos Y no se puede hacer Las dos cuetos Échale ¿Qué es de coma? Dice La verdad Qué afortunado Debería Tenerle carpeta Radio Dice No es fácil Encontrar Esa calidad de persona Y ser Humano Humilde Derecho Trabajadora Y guapa Y carismática Más le vale Que la trate A la altura Ah caramba Ya Ahorita Ahorita ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Todo fine? ¿No problema? ¿De qué era el dicho? No En el guachito En el guachito ¿Cuándo viene a Turlock? No escuché Dice Es el 22 22 22 22 de este mes Se van a estar subiendo Los flyers Aquí en la página De Lili No se han promocionado Pero ahí se van a hacer Ahí van a estar los flyers Hoy se tienen que subir Si Dios quiere Pero es el 22 De este mes Si Dios quiere A ver A ver A ver Cuando usted se hace Cuando usted termine la transmisión Y en el primer comentario Que ponga ahí también Se va a estar poniendo Lo de etiquetón Ahí se va a estar Y siempre vamos a estarlo Anunciando Para que Para que ustedes sepan Para todos los que me han preguntado Porque si Bastante Personas me han mandado mensajes Preguntándome Preguntándome ¿Cómo pueden estar En mi boda Que quieren estar Entonces De dos otras personas Ya Es que estaba Una llamada Y se está interrumpiendo Yo no quiero que sea Como lo de todos Otros artistas Y todo eso Porque si eso fuera Pues lo hubiera Hasta vendido la boda ¿No? Pero no Yo quiero algo sencillo Algo bonito Algo Con las bodas Esas muy acá Y muy Allá Dijera el dicho Ni se disfrutan Así que Yo quiero algo Sencillo Con la gente Que me quiere Con la gente Que me ha apoyado Y pues Esos son ustedes Así que Espero que Esos 200 lugares Que van a Que están disponibles Los adquieran Personas Mar que se interrumpe aquí Ahí está Bueno Vamos a Ah mira Geli acaba de poner Aquí el El link El link Sí Geli Lili Dígame Geli Dígame si Ese link Es el El de El de etiquetón Sí no Sí pues claro Aquí Geli Beltrán Ahí está Miren Ese es el link Ahí pueden entrar Y pueden checar Ahí es el link Directamente Los que están aquí Que quieren asistir Ahí está el link Mira lo está Compartiendo varias veces Geli Es todo Geli Está la orden Ahí para el desorden Bueno Vuelvaselos a mandar Geli Ahí se los está Mande Mande Entren En ese link Ahí pueden chequear Y ahí tienen su boleto Igual Reitérale Se van a tener su trato Igual como cualquier invitado Sí No O sea Los boletos están ahí Porque yo no puedo invitar A todo mundo Van a ser Este Nomás 200 espacios Y los estamos haciendo así Precisamente para tener un control de la gente De hecho tú no querías Tú querías algo más privado Pero mucha gente estuvo insistiendo que Que querían asistir Sí Y por eso Que si como no se van para asistir a la boda Y pues Y pues Como les digo Hice eso De los 200 espacios Cuando ustedes lleguen Les van a escanear el El boleto Porque ustedes lo van a traer de su teléfono ¿No? De lo baje Y este Y si alguien no sabe Comprar el etiquetón Díganle a su amiga O alguien O alguien de las muchachas Por ahí De las que están en los grupos Que les ayuden Aquí está Geli Poniéndole Todo eso Geli Beltrán Ahí está Estaba poniendo Y poniendo el link Ahí pueden entrar Sí Pero a veces hay personas Que no saben comprarlo O no tienen cuenta Porque alguien se los Se los agarre Ya nomás les mandan El screenshot De la Del boleto Y con ese nomás Se los escanean En la entrada De Donde va a ser la boda Y en la entrada Y van a tener el trato igual Van a tener su espacio Sus sillas Su plato de comida Sus bebidas Igual que todo el mundo Lo que voy a comer Igual lo van a poder comer ustedes Va a haber dos Dos diferentes platillos De A ver mucha música Diferente Sí, obviamente Pues es Si se casa la patrona del corrido Va a haber mucha música Es lo que va a haber Bastante Dice que si ¿Dónde compran el sartén? No, pues este ¿Dónde compraste este? Me lo regalaron ¿Se te lo regalaron, ma? Sí Me lo regalaron Que el nueve es mi cumpleaños O sea, a las doce de la noche Ese mismo día O sea, dos por uno Entonces es boda Y cumpleaños De la patrona del corrido Así es Mi boda y mi cumpleaños Bendito Dios Que me dio la oportunidad De llegar a esto Y pues todavía faltan meses Y ya Algunos de que me peta Tienes, ¿verdad? Pero ojalá Y que todo esté bien Para ese día Y pues ya casi están listos Todos los preparativos De la boda Rudy Castro Dice ¿Qué número de teléfono Pueden mandar Unas canciones inéditas? Ahí en las redes De Lili Están unos números Ahí pueden mandar Pueden mandarlo por Whatsapp Nosotros siempre Nos encargamos De revisar Cuando hay tiempo Y si una de las canciones Nos llama la atención O vemos que trae algo O que es el estilo mío Aclarando No quiero que piensen Que su trabajo no sirve Porque eso Yo jamás Yo jamás Me desprecio Un trabajo de nadie Pero a veces Tenemos diferente forma De componer Diferente forma de cantar Entonces a veces Uno sabe lo que le queda Y lo que no Pero si alguno De los temas A mí me llama la atención Y creo que es algo De lo que a mí Me puede servir ¿Verdad? O es una buena rola Que me llegue De volada Nos comunicamos Con ustedes Y les pedimos El permiso Primero antes que nada Para poder grabarlo Nunca grabamos Una canción Sin pedirle permiso Al compositor Así que Guachitos No tengan miedo A mandarlos Este Al número Que siempre les he dado O al que está Ahí en la página Que yo Puedo verlos Y este Edi ¿Estás escuchando Te saca todo Lo que estás hablando? Ah Lo siento ¿Para qué te? Es que tú estabas hablando Acá y pensé Que no se escuchaba ¿Cómo no? Todo se escucha Entonces guachitos Eso es lo que Lo que les Quiero comentar No más ¿Ok? Para que todo quede bien Y claro Y así es Aquí Lo de las rolas Y sobre lo de Tiquetón Pues ahí van a poder Entrar al link Y este Y si no saben No tengan pena Pregúntenle a alguien Cualquier persona Igual ahí hay un Número para más Información Donde pueden llamar Les pueden ayudar También en Tiquetón Para ver Saber cómo Compran sus boletos Este Son espacios Nada más 200 espacios Recuerden Y se Y se terminan Cerramos esos espacios El día primero De noviembre No importa Que no se viendan Todos los espacios Vamos a cerrar El Eso El 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 primero De noviembre Porque nada más Quiero saber yo Para qué gente Va a estar Y poder tener El conteo bien De la gente Y aquí a nosotros En el lugar donde estamos Que si en donde será Nos cuentan por persona Todo Y ya viene incluido Todo ahí De comida De bebida De todo Va a estar ahí Entonces nosotros Necesitamos llevar Un conteo Y lo tengo Hasta el primero De De noviembre Entonces ya El primero de noviembre Yo ya puedo dar La lista De exactamente Cuánto es la gente Que de verdad Va a asistir Y es por eso Así que Se venden Los 200 espacios O no se Se venden De todas maneras Se cierra Tiquetón ese día Para quien guste Otra vez Les vuelvo a repetir Quien guste asistir Puede Agarrar su boleto Antes con anticipación Porfas Guachitos Ok Eso es todo Ok Estaba preguntando Una persona Que se de donde era Es en Pomona California Para Sí acá en California En Pomona California Para todos Los que nos han Apoyado Y que nos han venido A seguir desde bien lejos Cabrón Como fue chistimazo Te queda mucho Y esto te queda Me le queda mucho Voy a ver 32 para mañana No 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 creo No creo Porque hay mucha gente Que ya me está diciendo Que Que te cuide Y al último me dicen Que si no Que voy a ver Entonces ya no sé Si me están aconsejando Me están amenazando Primero me dan el consejo Y al último me tiran la amenaza No todos los fans Siempre dicen Más te vale Dicen Pues oye Ok A quien guste Que vamos a ir a Tik Tok Va a transmitir Lili Cetina Lili Cetina también Oficial Lili Cetina Vamos a Tik Tok De quien será la boda Dice pues De quien De quien más Boda y cumpleaños Es mi boda Y mi cumpleaños Así que ya sabe Lo que hace muchos años Tenía ese sueño De De casarnos Algún día Pues ya se me va a hacer Y como ya sabe hacer tortillas Pues ya Se puede casar A ver Tortillas Dice ¿Qué tienes? Mary Sapiens Dice que ya te ven Haciendo tortillas Que bueno Aquí también La patrón está entrada Ok Vamos a dejar aquí El en vivo Saludos Vámonos a Tik Tok Waches ¿Quién nos va a regalar Un comaldigna Velasco Espinosa Lili Te voy a regalar Un comald grande Dice Pues que lo No échalo para acá Porque Eso es todo Mi huachita ¿Cuánto el boleto? Ahí en Ahí en Tiquetón Tiene más información Ahí en el link Le van a decir Cuánto es el espacio Recuerden que ese boleto Ya trae todo incluido Desde comidas Bebidas Todo va a ser Todo va a ser incluido En su espacio Que van a adquirir Van a tener un espacio Donde sentarse Su silla Vamos a decir El espacio Que ustedes están eligiendo Es porque es una silla Toda la gente Tiene que tener su silla Entonces Ahí el trato Va a ser parejo Así como Me trata a mí Y van a tratar A cada uno de ustedes O sea que aquí Aquí no va a haber Este Toda la gente Más bien va a ser de aquí Y no va a haber No va a haber gente Que acá y que allá Aquí todos vamos a ser Grandes Todos vamos a ser Importantes ese día ¿Verdad mi madre? No Ok Bueno Sí Con permiso Para que coma